Déjame en paz De ti ya no quiero nada Me fastidia tu presencia Te lo pido con urgencia Que me dejes por favor No me hables más Que me hieren tus palabras Si es que antes me importabas Es que yo entonces estaba En un gravísimo error Vete ya Vete ya Y ya no vuelvas Que mientras vida tenga yo No te extrañaré Vete ya Vete ya Y ya no vuelvas Que me hará muy bien tu ausencia Fácil te olvidaré No me hables más Que me hieren tus palabras No me hablas Si es que antes me importabas Vete ya Vete ya Vete ya Vete ya Y ya no vuelvas Que me hará muy bien tu ausencia Fácil Te olvidaré Cuidaré Música 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 Música